Ya están listos los camicazes de ambos equipos Ya está preparándose Alberto Guibáñez Somos los 12 de Aguilas Blancas 9 de las 35, cuando ya estén en el aire Es tomado bien el cotonete, viene el regreso por parte del cotonete Y el control del rojo, empieza a abrir la patada El futuro arquitecto de la patada, es decir, llorar Hasta que luego